En este vídeo te voy a mostrar un pack de mods con el que podrás convertir Minecraft en un juego de exploración 100% realista. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Jsafon7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores packs de mods de todo Minecraft. Y en esta ocasión te voy a enseñar un modpack para Minecraft 1.12.2 con el que podrás descubrir el mundo real. En serio, podrás viajar a cualquier parte del mundo que quieras y además podrás hacerlo de una forma 100% realista. Bueno, lo más realista que nos permite Minecraft, claro. Y todo ello sin RTX ni historia, solo con 20 mods, shaders y un texture pack. ¿Te parece interesante? Pues vamos al lío, pero antes, suscríbete a este pedazo de canal, deja un hermoso like y activa la campanita para ser el primero en flipar en colores con los mejores modpacks de Minecraft. Los mods básicos de este modpack son los habituales, el Optifine para un mejor rendimiento del juego y también para poder usar shaders y hacer zoom con la letra C. El Better FPS es que actúa muy bien con Optifine y estabiliza los FPS y ofrece también nuevas opciones de optimización y configuración del juego. El Waila, que nos mostrará un pequeño cuadro de texto con información de aquello a lo que estamos apuntando. Y el J, un mod muy simple que abrirá una interfaz de ayuda y búsqueda a la derecha de nuestra pantalla cada vez que abramos el inventario o queramos craftear algo. Vamos ahora a por los mods de generación de terreno y en primer lugar tenemos el mod más importante de este pack, el que hará que el mundo de Minecraft se convierta en un mundo a escala del planeta Tierra, el Terrarium. Y para poder jugarlo, pues es muy simple, cuando creemos un mundo simplemente iremos a más opciones del mundo y en el botón mundo haremos clic hasta encontrar la opción Earth. Cuando ya lo tengamos, iremos a personalizar y aquí podremos configurar el mundo a nuestro gusto. Por ejemplo, podemos elegir jugar en un mapa del mundo donde solo hay que explorar lugares, otro donde se generan strongholds, pirámides, templos, etc. Y otros que también generarán cuevas o charcos de lava. En mi caso, yo voy a elegir el mundo normal, sin generación adicional. Y aquí simplemente podremos cambiar algunas cosas, como por ejemplo la escala del mundo y podemos hacer que la escala sea 1-1, es decir, que un bloque es un metro y por tanto el mundo es super mega grande. Pero eso sí, 100% realista. O también elegir escalas más pequeñas para que sea más fácil explorar. Eso ya lo puedes ajustar a tu gusto. Para terminar, si vamos a la opción de Set Spawn Point, podemos elegir el punto del mundo en el que queremos aparecer. Literal, puedes empezar a jugar desde tu propia casa. Es tremendo. Por default, apareces en el monte Everest, pero yo, pues como me gusta mucho la cultura japonesa, quiero aparecer en el monte Fuji. Pues listo, una vez tengamos el lugar de aparición, le damos a listo, esperamos a que se genere el mundo y ¡tachán! Ya estamos en el monte Fuji en Japón, chimpón. Para este modpack también he añadido el conocido Biomes o Plenty, un mod que se complementa sin problemas con el terrarium y que generará nuevos biomas y especies de árboles que se ajustarán a los distintos lugares que visitemos. De esta manera tendremos nuevos bosques realistas, además de los que ya conocemos de Minecraft. Y para añadir aún más realismo a los bosques y paisajes de este modpack, también tendremos el Dynamic Trees. Un mod maravilloso que cambiará el aspecto cuadrado y feo de los árboles de Minecraft, haciéndolos mucho más realistas y bonitos de ver. Los mods inmersivos nos darán esa sensación de realismo que estamos buscando para un modpack como este. Y lo primero que debemos hacer para quitarnos la sensación de estar jugando a un juego de Legos, es eliminar las esquinas. Así que con el mod No Cubes podremos eliminar los cubos y hacer que Minecraft se convierta en un juego más redondeado y realista a simple vista. Para temas de sonido, pues el mod más realista que conozco es el Dynamic Surroundings, un mod que añadirá nuevos sonidos al pisar distintos tipos de bloques y por supuesto sonidos ambiente cuando sea de día, o de noche, o cuando llueva. Para complementar el Dynamic Surroundings se ha añadido el Sound Filters, un mod que cambiará los sonidos según donde nos encontremos, haciendo que estos sonidos sean envolventes según la situación en la que estemos. El Time Speed es un mod que añadirá realismo a las horas del día y al tiempo en el que nos encontramos. Con este mod podremos saber en todo momento qué hora del día es en Minecraft y en qué momento del año nos encontramos. Además, este mod añade un Texture Pack para los cielos, haciendo que el sol y la luna sean más realistas. El Realistic Item Drops es un mod que a muchos no os gustará, lo siento, pero que para mí da un realismo superior al juego, ya que cada vez que tiremos un objeto al suelo, no lo vamos a recoger simplemente pasando por encima. Con este mod tendremos que recogerlo con clic derecho y la mano vacía para poder quedarnos con él. En parte esto es bueno ya que no recogeremos siempre del suelo toda la morralla que no queramos, pero también es malo porque tal vez se hace un poco pesado tener que andar recogiendo ítem por ítem. Pero lo que sí está claro es que si queremos realismo, este mod debe estar aquí. Y para finalizar con los mods inmersivos, deberemos crear un mundo sin mobs hostiles de Minecraft, así que para ello utilizaremos el Peaceful Surface, un mod que eliminará esqueletos, creepers y zombies del mundo para que la tierra sea un lugar más realista. Esqueletos no habrá en el mundo, pero lo que sí que habrá será un montón de animales, así que vamos a ver los mods de animales empezando por el Better Animals, un mod que hará que los animales de Minecraft Vanilla, como ovejas, vacas o cerdos, tengan un aspecto mucho más realista y menos cuadrado. Pero además también tendremos la expansión de este mod, el Better Animal Plus, que añadirá más de 30 nuevos tipos de animales, como jabalíes, ardillas, tiburones o rinocerontes, que podremos encontrar por el mundo en los lugares donde habitualmente se pueden ver en la realidad. Y si queremos llenar el mundo de todo tipo de animales, incluyendo reptiles, insectos, yo que sé, canguros, hipopótamos, todo tipo de bichejos que te puedas imaginar, para eso tendremos el Wizards Animals, que añadirá más de 70 nuevos tipos de animales variados, que por lo general también se generarán en sus lugares habituales. Para terminar con los mods de animales, también contaremos con el Exotic Birds, un mod que dará vida a los cielos de Minecraft con un montón de nuevas aves de todo tipo, que obviamente también spawnearán de forma natural en sus biomas de origen. Y pasamos ahora a los mods de aventura y exploración, un grupo de mods que no necesariamente deberían de estar en este pack, pero yo los he añadido para que podáis hacer locuras con amigos, si compráis un server para jugar este modpack, o simplemente os apetece explorar el mundo y viajar. Y el primer mod es el Shoulder Surfing, un mod que añadirá una cámara al F5, con la que podremos jugar en tercera persona, como si de un juego RPG se tratara. También contaremos con el Journey Map, el mejor mod de mapas que existe en Minecraft, y con el que podremos ver en todo momento en qué lugar estamos, y configurar puntos de interés a medida que vayamos viajando y descubriendo lugares fascinantes. Para aquellos que queráis transportar objetos de un lugar a otro del mundo, tendremos el Wearable Backpacks, un sencillo mod de mochilas que podremos ponernos en nuestra espalda de una forma 100% realista. Para los exploradores más intrépidos, y que no tengáis que usar siempre el zoom del Optifine, y así también podáis hacer roleítos más realistas, tendremos el Binocular, un mod que añadirá unos prismáticos para poder ver a la distancia, y observar animalitos de forma segura si vamos de Safari, por ejemplo. Que por cierto, si queremos ir de Safari, tendremos que hacerlo en un buen todoterreno, y para ello tendremos el fantástico Mr. Crayfish Viacals, un mod que nos facilitará la exploración y con el que podremos viajar en coche, en avión o en barco por todo el mundo. Y ya que viajamos por el mundo, digo yo que habrá que inmortalizar esos momentos, ¿no? Pues para eso tendremos el Camera Mod, para que nuestros viajes no solo se queden en un simple recuerdo. Y si queremos lanzarnos a la aventura desde las alturas, también contaremos con el Parachute, un mod que añadirá un sencillo paracaídas, con el que nos podremos lanzar desde una montaña o desde un avión. ¡Wiii! Para terminar, simplemente decirte que para mostrarte este modpack y darle algo más de realismo al juego, he utilizado el texture pack Default 3D Textures, que simplemente modificará las texturas de todos los objetos de Minecraft Vanilla, haciéndolos tridimensionales y por ende más realistas. Y por supuesto, también he usado uno de mis shaders favoritos. En este caso, he utilizado el Zeus Renewed, que le da un toque espectacular al mundo de Minecraft, y súper realista. Y lo mejor de todo, sin RTX y sin tener que quemar el PC. Y hasta aquí otro increíble modpack, esta vez un pack de mods 100% realista para Minecraft 1.12.2, que con tan solo 20 mods seremos capaces de recorrer el mundo entero y explorar todos aquellos lugares a los que nos gustaría ir sin tener que salir de casa y sin gastar dinero. Eso sí, la experiencia no es la misma, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas. Así que si tú también eres pobre y te tienes que conformar con viajar desde el Minecraft, quieres jugar este fantástico modpack realista como yo, pues abre la descripción y sigue las instrucciones para descargarlo. Así de sencillo. Espera un segundo, no te vayas aún, necesito que me hagas un favor. Antes de irte, me encantaría que vayas a la caja de comentarios y escribas la palabra Copacabana, que es una de las playas más famosas del mundo y es justo el lugar en el que me encuentro ahora mismo. ¿Sabes dónde está esta playa? Si lo sabes, dímelo también en los comentarios, así sabré que también vendrás aquí a tumbarte a la arena y tomar el sol. Muchas gracias por ver este vídeo, aquí a la izquierda te dejo más packs de mohs tan brutales como este y aquí a la derecha tienes mi canal por si te has perdido alguno de mis últimos vídeos. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!